Por primera vez el Conservatorio de Música Machala realizó una casa abierta para demostrar a la población sus habilidades al entonar los distintos instrumentos musicales. El Paseo de la Merced fue el escenario donde el Conservatorio de Música Machala realizó por primera ocasión casa abierta para dar a conocer a la ciudadanía sobre su política curricular en orientación general, tendiente a armonizar que permita a sus educandos articularse y desarrollarse en el medio artístico musical. El Conservatorio Nacional Machala es la única institución que tiene a su cargo la formación académica profesional en nuestra provincia, en lo que respecta al pensum musical en todas sus áreas. Nosotros tenemos áreas de guitarra, áreas de piano, áreas de viento y áreas de teoría musical. El año pasado teníamos áreas de violín, pero en vista de que no existen docentes encargados en ese instrumento, pues nosotros estamos esperando el apoyo de autoridades, el apoyo del gobierno para que nosotros podamos seguir con la cuestión académica. La iniciativa de esta casa abierta la realizó el Consejo Estudiantil y esta quiere dar a conocer qué es lo que se realiza en este centro de aprendizaje. El Conservatorio, cuál es su función en la cultura, cuál es su función en el arte, qué hacemos, qué hacen nuestros docentes, qué hacen nuestros estudiantes y también de alguna manera ver cuál es la propuesta académica que tenemos para la provincia. Este Conservatorio es el único que Machala tiene a cargo en la formación académica profesional en lo que respecta al pensum musical en todas sus áreas. Lo lamentable es que no cuentan con un local propio y le piden a las autoridades hacerse presentes para cristalizar este sueño, ya que esta es una institución gubernamental, son más de 600 estudiantes los que se forman en este conservatorio. Marta Contento, Noticiero TV Oro.